Hola amigo youtube, hoy les traigo aquí un nuevo vídeo, estamos aquí y vamos a echar una partidilla y bueno, esta es una partida que me salió bastante bien y os quería comentar una serie que me ha surgido de como la voy a hacer, o sea he pensado en hacer una serie de troleos, o sea de los típicos troles que se pueden hacer en el grupo de grupo vamos a comenzar la serie a hacerla en blackboard 2, luego puede que futuramente sea en mode warfare 3 o ya en call of duty boss etc pero vamos a comenzar a hacerla aquí y bueno, la serie va a consistir con eso, si quieres participar, aportar vuestros troles y que yo os los clave pues eso, esto se volviera a escuchar hablando por el micro, yo creo que no sé lo que hice o sea que a veces ya crees que la llevo estaba hablando eh, si lo que la estoy grabando porque me había salido muy bien no tener capturadora puesta digo bueno, menos mal que se ha quedado ahí en la baja, sabes? y bueno, le deciros eso, que va a haber una serie, aquí os voy a explicar como os podeis unidos a la serie la serie va a ser muy fácil, solo es para miembros del clan, o sea, si no eres miembro del clan RLL, 3x life plan no puedes participar en la serie, lógicamente y luego, eh, también, eh, una vez que hagáis, o sea, que hagáis eso pues ya, eso sería, pues decirme a mi por la guía oye, que vamos a grabar una serie de esta de trole o sea, es fácil, eh, la partida suogra consistir, principalmente yo pensaba en un Hyde's Bridge porque ahí sí que, a mí se me ocurre en bastantes soles o sea, de como, o sea, no se va a lograr futuramente bueno, aquí me voy con la escopetilla que voy y voy con una escopeta, la... de Mito aquí creo que me cambié de clase porque me iba a un par con esta, no sé, yo es que no se la creo voy ya... 4, había muerto 5, pero no quedo bien, pero vamos y, bueno, también deciros de que... creo que ya graba bastante bien la captura ahora se me oye yo creo que ya bien pues, vosotros si queréis que tengo que mejorar, eh, el audio, eh, la imagen o algo, me lo decís pero yo creo que ya está grabando bastante bien, o sea, yo creo que ya está configurado, me podría decir pero vosotros me podéis decir, pues, no me gusta como graba o... que vos no soy un carajo, etc. bueno, lo podéis decir, y yo pues puedo mirar a ver si es que estoy haciendo algo mal o algo mal eh, bueno, también deciros de que ya somos 3, creo 4, 3 3, que somos yo, lógicamente bueno, mi primo se va a unir mañana, seguramente, también eh, el manellón, que su hermano se unirá, también eh, y el MarcosOMG que seguramente con el MarcosOMG grabé... no te voy a hablar, pero parece que está hablando que con el MarcosOMG vamos a grabar luego después de esta introducción a la nueva serie de trolleos pues grabaremos, vale eh, también deciros de que la serie de trolleos van a durar pues eso, van a durar poco, no es que vayan a durar bueno, pues luego duran 10 minutos es que no sé así como lo voy a hacer vale pero, eh, en principio no van a durar mucho o sea, van a ser como cortos estamos ahí ahí... o sea, van a durar mucho también, oye, tengo que pensar al principio grabar las partidas enteras desde que empezamos hasta que acabamos o sea, con las revistas, etc. ah, también, otra cosa muy importante a la hora de grabar, o sea, de participar en la serie ¿Necesitáis Skype? ¿Por qué necesitáis Skype? eh, es una cosa fundamentalmente para hablar ya que, lógicamente lo voy a intentar luego pero no sé eh, la Xbox 7 se puede componer para que la voz de vosotros se escuchara por la televisión y por el micro en Xbox aquí sí, lo voy a intentar luego y si se puede no aceptar pero principalmente porque acaso se necesitará Skype pero ya os lo diré en el primer capítulo os diré si se necesita o no se necesita micro, ¿vale? o es micro eh, Skype ah, sí otra cosa micro se necesita básicamente o sea hombre, a ver si no queréis hablar no o sea, eso es lo que estoy diciendo para quien quiera si no queréis hablar no hace nada si queréis hablar pues necesitéis micro eh, Skype eh, no sé si no podemos hacer eso lo que os digo y si se puede hacer pues nada más vale eh ah, bueno, ahí parece que había matado al Marcos o MG no sé, yo creo que también estaba en la partida a ver ah, sí, sí mira, estaba en la partida el Marcos OMG o sea, me acabo de dar cuenta de que estaba en la partida aparte, joder o sea, está en el equipo contrario ahí abajo o sea, sí, sí, está ahí eh y bueno eh también quería informaros de que eh me gustaría también grabar otros juegos he estado hablando con el el Marcos OMG que es este dice que tiene también un juego 3 y es un juego también que me gustaría grabar eh a lo mejor luego después de los trolle de los trolleos nos hacemos un un Ashing y le grabo a ver que tal y todo rollo ya que todavía no he probado nada de grabar ni nada sobre el Ashing entonces pues me gustaría grabar un poquillo y bueno esto ya se está acabando chavales era solo para informaros de cómo va a ser la serie de trolleos y bueno va a ser una serie bastante facilita al principio es la primera serie que va a haber en mi canal de Retro Life y bueno amigos si os ha gustado el vídeo den la like como siempre y bueno eh para lo que os digo para la serie eso vale y bueno amigos si os ha gustado den la like favoritos y suscribiros